La escritora más leída por todas las edades, Rosmarie Tapia R., toma el mayor reto que puede tener cualquier escritor. No solo crear escenarios y personajes muchas veces ficticios, sino describe su entorno familiar, donde se dieron convivencias y vivencias junto a su señora madre, educadora incansable, madre, amiga, y con una visual extraordinaria de manejar conflictos. Rosmarie Tapia describe con exactitud la figura de su madre, que no deja de impresionar por la sabiduría y enfoque que aplica a la educación, a su convivencia y a su hogar. Vida de Compromiso es la novela que no debes dejar de leer y hacerla parte de tu libro de cabecera, de venta en las mejores librerías de todo el país. Tienes desde ya un compromiso con Vida de Compromiso, de Rosmarie Tapia R. ¡Gracias!